¡Hola! Hoy quiero hacer una decoración por Pascua y para eso necesitamos pintar unos huevitos y también voy a ir al bosque a recolectar cosas lindas que me pueden ayudar a realzar la decoración. Para las mamis que tienen hijos pequeños, ideal para sentarse una tarde y hacer algo diferente y para mis sobrinas, sobrinos y amigas que viven en el campo al lado de la belleza natural pueden encontrar lindas cosas en una tarde de paseo para poder hacer una linda decoración. Bien, tenemos huevos, acuarelas o témperas, algunos pinceles, unos colores y rompemos el huevo cuidadosamente con un cuchillo. Metemos un palito y sacamos un poco de la cáscara. Cuidadosamente siempre rompemos el huevo y vaciamos en un recipiente. Ahora vamos a romper el siguiente, siempre con el palito, sacamos un poquito de la cáscara y nuevamente hacemos la misma operación. Listo, ahora vamos a lavarlos. Mientras esperamos que sequen, vamos a hacer unos huevos revueltos con tocino, un poquito de cebolla blanca, un poquito de cebolla china, vamos a agregarle un poco de espinacas, batimos un poco y agregamos los huevos, un poquito de queso y tenemos unos huevos revueltos deliciosos para acompañar nuestro pan. Bien, seguimos con los huevitos. Tengo dos palitos de fósforo, unas cintas que lo vamos a amarrar bien, para poder colgar luego los huevitos. Si no tienen cinta, lo pueden hacer con hilo, con lana, con un palito cualquiera. Y luego hacemos esta operación, ¿ven? Ahora echamos un poquito de goma alrededor y vamos a pegarle unos retacitos de papel. Bien pegados. Agregamos un poco más de goma y así reforzamos. Y luego lo vamos a dejar secar. Ya llegó el momento de pintar con un poquito de acuarelas o témperas, lo que tengan. Siempre mojando el pincel con un poquito de agua. Y vamos pintando la forma que quieran. Dejamos secar y empezamos a hacer puntitos. Por ejemplo, yo estoy poniendo puntitos con amarillo. Y luego lo podemos agregar otras rayitas, el diseño que quieran, más puntitos. Y ahora lo vamos a dejar secar y vamos a empezar con otro huevito con los plumones. Repasamos el plumón para obtener un color más fuerte. Y luego continuamos con otro color. El diseño que quieran. Las rayitas, puntitos. Siéntanse libre de hacer cualquier diseño que se les ocurra. Y ya tenemos aquí nuestro huevito. Lo vamos a dejar secar. Mientras tanto vamos a darnos un paseo por el bosque y vamos a recolectar algunas cosas para nuestra decoración. Ya tenemos los huevitos secos. Yo voy a usar una maceta con tierra, las ramitas que recolecté y algo de flores que compré esta mañana. Estas flores son típicos en esta época. Vamos poniendo las ramitas. Y también tengo un musgo que esto le da un toque especial a nuestra decoración. Vamos colgando los huevitos. Y ya tenemos nuestra primera decoración. Voy a hacer una segunda decoración. Tengo esta base. Agrega un poco de agua para poner las flores. Las ramitas secas que recolecté. Y ya tenemos la segunda decoración. Y ya tenemos la segunda decoración. Y ya tenemos la segunda decoración. y me parece que van perfecto bien, decoración lista que tenga una feliz Pascua y nos vemos la próxima ¡Chau!